Bueno, yo creo que el verdadero secreto al momento que el béisbol se transformó en un modelo de negocio positivo fue cuando logramos la globalización de este deporte. La percepción que había antes era de un deporte que era presente solamente en alguna región, en América. El esfuerzo que hicimos es de representar ese deporte a nivel global. ¿Cómo hace el fútbol? En el fútbol hay también profesionales, pero con interés distinto de lo amateur. Pero todos cooperan bajo la hambrilla de la Federación Internacional. Lo que hicimos fue añadir hasta que finalmente logramos que también organizaciones profesionales se afiliaron a la Federación Mundial. Entonces la imagen ahora del béisbol es de un deporte global que verdaderamente puede exprimir su potencial y creció también el modelo económico de ese deporte. La Federación Mundial ahora del béisbol y el fútbol cuenta como 142 países, 214 federaciones nacionales. Claro que cada vez que se va a añadir valor, el valor sube. Y lo descubrimos cuando empezó un interés masivo de la televisión, al derecho de televisión, mi sponsor. Entonces decimos, bueno, aquí es momento de transformar este deporte en algo más. Y de ahí salió la idea de tener una empresa que podía negociar bien, mejor que la Federación. Todos los derechos y los sponsor porque yo soy un dirigente deportivo, no me ocupo de estos derechos. Mira, yo vengo de un país donde el fútbol es el rey. Y la primera cosa y analicé por qué el fútbol tuve un resultado tan positivo. Si voy a comparar con el béisbol, el béisbol no tiene menos, al revés. Y de ahí la análisis fue que era un deporte dividido. Entonces mi labor fue de viajar por el mundo, de hablar con las ligas, con todos los stakeholders, para decirles, señores, cada vez que se suma, se aumenta de valor. Y todavía no está terminado, estamos siguiendo, pero los números en términos de resultado económico, puedo decirte que ahora va a duplicar en el muy pobre tiempo. Como el director del mundial, del béisbol mundial, del softball, nosotros tenemos el deber de analizar lo que pasa. Claro, si tú te pones la lente verde, el mundo es verde. Si te la pones roja, el mundo es rojo. Nosotros no. Nosotros tenemos la lente negra para analizar cuáles son los números. Y vimos que en Japón se está perdiendo 10 o 20 mil peloteros cada año. En Estados Unidos, a nivel juvenil, el fútbol se está comiendo el béisbol. En Cuba, en la calle, se empieza a jugar al fútbol. Entonces digo, ¿cuál es el problema? Simple. Que el béisbol, así como el producto, no es más vendible a nivel juvenil. De analizar cuál era el elemento que obstaculaba la división del I. Dos fundamentales. Una, un terreno grande y específico. Segundo, el material muy costoso. ¿Cuál es el secreto del fútbol? Una bola y cualquier. Entonces empezamos a estudiar cómo destructurar el béisbol a nivel de fútbol. Y llegamos al verbo 5, que se juega 5 entradas en 15 minutos. Muy rápido. Una bola de goma en cualquier. El hashtag es play everywhere. Y diventó viral. Hicimos algún experimento en Burundi, donde situaciones difíciles. Después de dos días que estábamos jugando con el béisbol 5, le proyectamos un partido de grandería de Burundi. Y los niños comprendían que estaba pasando. Cosa normalmente es difícil. Pero la cosa impresionante es que nosotros cuando empezamos con esto, como te dije antes, se pensaba de buscar un instrumento para interceptar el interés del gobierno. Pero si tú vas a mirar el fútbol, el fútbol sala. ¿Quién es que va a jugar el fútbol sala? No los niños. Empezaron a jugar los adultos a ver los signos. Y ahí subió otra propietad, otro interés comercial. Cuando empezamos, esta es solamente la segunda edición. La primera edición estuvo el evento más televisado del año en Asia. Y nosotros encargamos la compañía para hacer análisis de este deporte. Y los resultados fueron increíbles, inaspetados. Puede decirte que los derechos de televisión que vendimos fue de 20 millones, ahora es de 80 millones. Esto te da la idea de cuánto es importante este modelo económico. Porque la unificación, la globalización hace que en toda nuestra competencia hay los mejores peloteros, los mejores valores. Y otra cosa, creo que es muy importante, que nosotros tenemos competencia mundial, es pensar de la sub-dose hasta lo adulto. No sé cuánto deporte tiene el campeonato mundial de la sub-dose, 15, 18, 23. Esto significa propiedad, significa un modelo económico. ¡Gracias!